Música Live 507 Amiga Dice no lo se Respondí sin saber y en silencio llore Y que Y viví Lo malito de todo aprendí Nuevamente en el área de provincia central Es gente que te agarra a tu carro y le hace de todo Porque a pesar de donde no serías para mi Al final La distancia no importa si he vuelto por ti Un día más Para hablar, para amar, para amar ¿Para qué? Para contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción Dice para amar Lulizo, no No, si te vas yo me muero, no No, por amor de Dios Quédate a mi lado, mami No, eres lo mejor que yo Te encontré en la vida No te dejo, no te dejo escapar Dile, no No, no Y a la que corra Listo, si Pensé que mi ausencia en otros labios Ella puede beber Pero sé que mi nombre es un pecho clavado de ella Y seré Quédate a mi amor Y a la que corra Para cantarte nuevamente una canción No, si te vas yo me muero, no No, por amor de Dios Quédate a mi lado, no No, por amor de Dios Quédate a mi lado, mami Y serás un encuentro fiel a fiel Quédate a mi lado, mami 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 Amor mío, bésame Todo lo que quiero, bésame Que hice mi barbero personal, que hice mi embarazo Yo siento la miente de la barbería de San Pedro Esa talla tú sabes que es lo que es broderlo Oye eso, que corra Y que en las noches sueñe siempre con mis besos Grabándolo en el estudio del inédito ahí Con DJ Terco, ¿quién más? Brain Monster Amor mío, véjame Regálame un encuentro piel a piel ¿Quieres tú quien me domina? Así la gente la tripea Sí, pero la gente que va camino al trabajo La gente que está en el trabajo También la gente que está desde su casa haciendo oficio Tripeando la buena tanda que DJ Terco te trae Voy a ser tu dueño Bésame Oye mi salsa Oye, 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 oye DJ Terco No creía que doliera Tanto por error perderte No pensé que esto me fuera A partir del corazón Ahora, mira la parte que tú No había amado, lo confieso Pero contigo es distinto Una vez tierno todo duele Cuando no tengo tiempo Oye, esa parte, oye, esa parte La gente en Colón, oye Déjame decirte cosas que no pude decir Que tú eres Que tú eres el amor perfecto Tú la miente en el área de Colón Tú la miente del don de George Casey Quiera devolver el tiempo A ser temida otra vez Y no me digas que es muy tarde Las mejores lasañas Las mejores tallas en el área de Colón Son el don de George Casey Si volvieras a mí Sentirías conmigo el verdadero amor Si tú vuelves a mí Un mundo perfecto espera por los dos Si volvieras Si volvieras a mí Si tú vuelves a mí Un paraíso enterado Una buena tanda de salsa Para que la gente la goce Y es lo que te hace en tu carga Te lo mueve Y es mudanza de todo Nacimos para estar así En un mundo perfecto En un mundo perfecto Music Life 5-0-7 Amaneciendo junto a mí Y despertando yo en tu cuerpo ¿Haciendo qué? Alimentando el mínimo deseo Adivinando cada nuevo sentimiento Oye Nacimos solos sin hablar Tirándonos tan solo Y descubrimos que al amar Llevamos al El cielo Acariciando Y dice mi hermanito La china Lari Esa gente que le gusta La salsa Larisa Oh Y esa Belleza Apasionadamente loco Apasionadamente loco Amantes Desafriendo El paso del tiempo Y a la vida seduciendo Y a la vida seduciendo Apasionadamente loco Esa gente que te arregla Cualquier tipo de consola El control de tu consola Y a domicilio ¿Tú sabes qué es lo que oye eso? Apasionadamente somos Los cómplices que en el amor Se perdieron Oye Mami Apasionadamente La muerte desafriendo El paso del tiempo Nacimos para estar así El uno con el otro Mi hermano soy Joan Toda mi gente de Dive Shop Pty Y es a gente que estalla A la terquedad Apasionadamente La muerte desafriendo El paso del tiempo Alimentando el mínimo deseo Adivinando cada nuevo sentimiento Apasionadamente Que viva la salsa Y toda la gente Que le gusta este tipo de música Señores Con esto nací Con esto voy a morir Oye El perro lacra Una buena En esa noche Cuando fuiste mía No tengo vida Sin tocar tu cuerpo Oye Tomo el teléfono Intento hablarte Pero repica y nadie me responde Y no sé dónde estás Tal vez haciendo lo mismo con otro Haciendo cosas que jamás sé Y mientras tanto Me voy por loco De esas falsas favoritas mías, ¿no? Todavía en el área de Concepción Dicen mi hermana, sos bialco, loco Todavía en el mundo Y son mis sos bialcos Deseo tus besos con sabor a rosa Deseo tenerte aquí una noche más Y hacer maravillas con tu cuerpo Sin parar Deseo la prisa de esta noche Lo que se puede hacer es que no te pierdas ni bien Y el amor prohibido me deshaga Más placer Y el brother Jaden Todavía en el área de Pedregal de la Barbería Número uno, Jaden Fazar en ese área, loco Oye, 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 Jaden Oye esta parte, hermano Sácame de esta locura Ve y desáltame con tu ternura Desciframe este sentimiento que ha pegado en mí Siento que no es solo sexo Ay, Dios mío Deseo tus besos con sabor a rosa Deseo tenerte aquí una noche más Y hacer maravillas con tu cuerpo Sin parar Sin parar Deseo la prisa de esta noche loca Deseo el perfume que quedó en mi piel Deseo el perfume que quedó en mi piel Después de darlo todo Si me entendieras Si me entendieras Ángel A veces la vida cambia y no traiciona Y a veces el orgullo nos hace volar tan alto Y no deja que sintamos Lo que en realidad existe En el corazón Y qué más puedo yo decir Si no he podido Quise un abrazo Joel Enriquez La gente de Multiservicios Enriquez Ya no necesitan mi etiqueta Los números uno en construcción Y en remodelación Me pareces a mi lado, necesito sentir tu calor Que jamás habrá nadie igual que tú, que merezca tu amor como lo hacías tú Necesito hoy sentir tus manos Que jamás habrá nadie igual que tú, que me haga sentir como lo hacías tú Mi dueña en el amor ¿Por qué el carro de guilleterco suena cruel? ¿Cómo no? Si luego llevo a donde el brother loco, Loftarin Es... Que a esa camina también nos traiciona Y a veces en orgullo, nos hace volar tan alto Y no deja que sintamos lo que en verdad existe En el corazón Y qué más puedo yo decir Si no he podido borrar las huellas Que dejaste en mi corazón Todo Panamá lo goza, señoras y señores, que se suena tanto de salsa Y qué más puedo yo decir Que algo que el ahorita me pedía Que regrese a mi lado, necesito sentir tu calor Que jamás habrá una piel igual que tú, que merezca tu amor como lo hacías tú Necesito sentir tu amor como lo hacías tú, necesito sentir tu amor como lo hacías tú, mi dueña en el amor Buenas noches, es muy bueno, es muy bueno oír tu amor, también te quiero yo, yo estoy como siempre, que tal te encuentras tú, aun el día no termina, todavía queda luz Dame solo unos minutos, enseguida estoy ahí, te quiero amor Vuelve a ser mi amor Vuelve a ser mi amanez Quiero ver contigo amanecer Vuelve a ser mi amanez 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 Ahora salgo hacia tu encuentro, no sigamos con palabras, vuelve a ser mía otra vez. Este no es al cero. Oye. Ya no sé lo que decir, sobran las palabras y gritan mi ser. Es obvio el amor que está dentro de mí. Está ciego mi amiga y no lo puedes ver. Ayer, contigo aprendí a vivir, este amor en silencio cada anochecer. No ves que de rodilla estoy diciéndote, tu beso en mi meguiña del cara a mi piel. Amiga, te pido que te quedes un poquito más. Hoy sí te lo digo mami. Resiento, te voy a decir la verdad. Amiga. Amiga, más trata el corazón si estoy cerca de ti. No miento. Sabes que yo a ti no te podía mentir. Es que no entiendes que te estoy amando. Este amor se crece y tanto me hace daño. Me duelen tus besos como tus abrazos. Yo te quiero amiga como una mujer. Para poseerte y para acariciarte. Y hacer el amor contigo a cada instante. Mi vida a mí solo te da tu reflejo. Y esa diferencia a mí me va a matar. Quiero ser tu dueño, quiero ser. Amarte la ilusión que quieres de sentir. Y que te amé. Y que te amé. Perfecto en todas partes. Y yo te amé. Y no puedo sentir. Este amor a mí. Y señor Enrique, tú estás viviendo la tanda, ¿no? Estamos grabándola con el Brightmaster en el estudio del Inédito. Oye. Tú le dices, mira de mi vida, no dudes que te amo. Que si la sabana se hablara, sabrías que... Esto se llama Maelo Ruiz. Oh, yeah. Tú eres la lluvia que moja mis ansias. Sí. Siempre el azúcar en mi café. Y si estoy contigo. Y si estoy contigo no me falta nada. Y al fin comprendí que eres la dueña de mis sentimientos. Dice. Y es por mí que vivo feliz. Bueno, tanda de sensaciones. Este siguiente para ustedes es con calidad ante todo. Mami. Y vivo así, no quiero alegarme ni un momento. No te vayas, niña de mi vida, porque puedo morir. Oye, eso. Tú eres la lluvia que moja mis ansias. Tú siempre el azúcar en mi café. Tienes la lluvia que moja mis ansias. Tú siempre el azúcar en mi café. Y yo no me falta nada. 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 A quien de veras Llamado así Y abandonado La búsqueda Y alguien que me haga Olvidar a ti La búsqueda es la única Que vive a mi corazón Soy yo tener la oportunidad De qué? De reconquistar tu amor Tú sigues siendo la unidad Pero parece que lo mío es solo un sueño Sí Porque he buscado una esperanza en tu mirada Oye lo que hay ángel Allí es tan solo la respuesta Del silencio Diciéndome que ya por mí No sientes nada Panamá Quizá porque eres la única A quien de veras Llamado así Y abandonado La búsqueda Y alguien que me haga Olvidarte a ti Quizá porque eres la única De todo tipo de acarreo De todo tipo de mudanza Ser mi transporte Totalmente seguro Y la mercancía llega mejor Que lo que se montó Quizá porque eres la única De reconquistar tu amor Tú sigues siendo la única Cris Sejaro, el cárter en el área de Crisor Como la luna Y el sol posado Que no ser mi corazón Se está muriendo sin querer Como la luna Todo esto éxito Y poniendo la que canta Y la que tú no sabías que cantabas Juzma de los Ruiz Soy esa Y yo Quiero calcinarme en ti Y yo Con besos te recorrí Y yo Recopilado De Maelo Ruiz Señoras Hay una carrera Totalmente exitosa Esta artista Cantando solo Cantando con la horquita Pero ponga Dios mío Yo te necesito Mi amor Adiós Yo quiero entrar en tu ser Adiós Y a mi cuerpo Se envenecer Sentir tu latido En mi piel Oír tus gemidos Adiós Adiós Yo te necesito Mi amor Adiós Adiós Yo quiero entrar Empire Rapid Adiós Cuando quieres agarrar tu carro Y rotularlo cruel El nuevo Tokume El circulativo En mi piel Oír tus gemidos Ya se acabaron las vacaciones Y no vamos a trabajar ¿Ok? DJ Tercolanza y Brian Moster En el estudio del inédito Oye lo que viene Oye lo que viene Oye lo que viene Razón de mi vida Razón de mi vida Ansias de vivir Te amo Desde siempre te amo Te amo Sin poderme evitar Te amo Aunque todo se ocorra Y que te doy Y que te doy toda una vida Te amo No hay razón Que lo invita Te amo Y no hay más que decir Te amo Es indústica y arro Te amo Desde el día en que nací ¡Belleza Panamá! Oye, oye, oye Siempre estando a zonas Mi vento y colmas Para así explicar Que hay en mí Esto que yo siento Y que llevo dentro Desde tanto tiempo Viviendo por ti Daría cualquier cosa Por sentirte cerca A cambio Mi vida Ayudaría por ti Eres mi sueño Lo que más deseo Razón de mi vida Ansias de vivir Te amo Desde siempre te amo Y que te doy toda una vida Así que Seguimos dándole a Panamá Dándole gracias también Por la aceptación Ante todo, ¿no? Y dándole la gracia A Dios por el talento Que depositó en ti Para esto Para ti, Panamá Oye, lo que viene André, oye Eres tú Luz y presente Mi mente muy llena de amor Eres tú Quien ha llenado mi vida Con tanta ilusión Y al despertar De un falso sueño Leyendo esa salsa Que aún te quiero Que me dejaste así Mami Porque me abandonaste así Y sabes que ya no podría Vivir sin ti Quiero saber Quiero saber Si por haberme enojado También Te ofendido Ay, no soy infiel Pero parece que todo es en contra de mí Te dejaron con maldad Nuestro fracaso Y sin pensar Todo ha pasado ¿Por qué me dejaste así? ¿Por qué me dejaste así? ¿Por qué me abandonaste así? Vivir sin ti Vivir sin ti Quiero volver Mi vida Quiero volver A sentir esa llama De valor y pasión Quiero volver Hay que encender La importancia del amor Oye Mi corazón Lleno de grande No salga Y de tanto dolor En Colón El don de George Gates Es una marca La importancia del amor En ropa En la hazaña Chico, Dios mío Y si eres tan Amándote Amándote Hora tras hora ¿Por qué me dejaste así? Explícame Que me abandonaste así Y sabes que ya no podía Vivir sin ti Quiero volver Mi vida Quiero volver A sentir esa llama De valor y pasión Quiero volver Mi vida Quiero volver Entiende Hay que encender La importancia del amor La primera noche Que pasamos juntos Oye Fue la noche que Tu cuerpo se entregó Te explico Sobran las palabras Sobran las palabras El momento aguarda Dios Y de tu cuerpo Necesito tu alabar Hola, ¿qué queda? Señores activos La primera noche Mira Si acaso se acaba Fue la noche Que mi vida La cambió ¿Qué le decías? Si habáme No eras tan experta Pero me alocaba Con tus besos Que quemaban Demasi Y seguro que Eres mía Solo mía Mía, mía Voy sintiendo La presencia De tu amor Eres mía Solo mía Mía, mía Voy sintiendo La presencia De tu amor Oye Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Te ves igual Te ves igual Hermana, un saludo también en el Crisola La lindísima Hillary Que linda Te ves igual Te ves igual Oye Hace tiempo que yo no No sé de ti He buscado Te he llamado Loco por ti Si supieras Mi amor Por ti Mujer Me desespera No puedo Llevarlo A mi manera Que no estar Contento Nada Contento Mánalo solo también al DJ Y al arte Salsero Con mi tío Ay, a la vida Ay, a la vida Quiero Regar tu piel Con mi amor Con mi amor Sabes Te quiero ver En mi canción En mi canción Cada paso Un respiro Es para ti Me he entregado A tu camino No soy de mí Si supieras Mi amor Por ti Me desespera No puedo Te vas Ni manera Es como Estar Juniendo Una Condena Music Life 507 Lo mejor es Asada En Panamá Son en Ross and Fish En el área De la Zacacia Ross and Fish Te pregunto Un saludo Al brother Edwin Chari Odio eso Va mi olla Es como Querer volar Querer volar A ti llegar Mi vida A ti llegar Cada gota es una lluvia Dentro de mí Y yo sé que esta tanda La van a detonar En todos lados Señores Anulamani Promoción Coge Y escucha Si supieras Mi amor Por ti Mujer Me desespera Canta O baila Parte DJ Charco Lanza Y Prime Baster Acman Huerna Es Así A lo Puro Si supieras Pues oye Ángela Si supieras Mi amor Por ti Mujer Me desespera Hola Como estás Te ves igual Me gusta De esta manera Mi amor Por ti Mujer Me desespera Yo El perro Acra Con mi amor Era Vamos a la otra salsa Si eres Más salsa De parte Más Eloís Con ricura De parte De la tercera Todavía falta Mucho Ángel Es como cumplir Una condena Tendría que ser Que tú quisieras Para yo Sufrir De pena Si tú Supieras Mi amor Cuanto te amo Oye Cuanto te amo Digo cosas Te miro Tal vez Hablo dormido Salsa Pronuncio Mi nombre Despierto Me enojo Sin tener Motivos En la arena Del mar Te calqué Pero la brisa Borro tu figura Y hoy quedan Recuerdos Que me hacen heridas Es así Panamá Compongo y escribo Canciones Te pinto Entre dos Corazones Te olvido Del mundo Del tiempo Soy preso De tu amor Es cierto Será que al vivir De ilusiones Consuelo Este mar De pasiones Quizás Esto es solo El comienzo Del infierno De amor Que hay en mi corazón Amén Será que estoy pagando Una condena Cuanto más Te necesito aquí Será Que esta tristeza Que hoy me enrede En tu presencia Volvería a reír Volvería a reír Será que te amo tanto Que no puedo resistirme A ver si tú no estás Será que me has atado El corazón Será que está Un maldito danza Music Life 507 En las tardes Cuando se despide El sol Te recuerdo ¿Qué dice mi compadre Colisa de la Dame Mi compadre Luis J Mi compadre George Mi compadre Fernando Ávila Todos los brothers Y el DJ Best También sabe salsa Que te has ido Y no volverás En las noches Cuando duerme la ciudad Uy lo que pasa ángel Se me sale el alma Y la va a buscar La luna Me acompaña en mi nostalgia Porque me haces falta Y no te puedo hallar Sincero No es igual sin ti La vida se me escurre de las manos No es igual sin ti Soy un barco desolado a la deriva Que ni sabe Que no sabe a dónde Que nos traga en un abismo Sin tu amor Ven amigo Tenemos que hablar Conversemos Y perdona Sé que esto te dolerá Lo he ocultado tanto tiempo No he callado tantas veces Pero Ya Yo me cansé No puedo más Hoy yo te lo digo Delante de todo Panamá Mi mundo es de ella Cántalo duro Mientras en tu universo Ella es solo una estrella Yo soy sincero Ella es parte de mi vida Ahora Mientras en la tuya Ella es solo la tina Nunca fue Una noche de pasión No amigo No pido perdón Y propongo Que brindemos por tu amor Son cosas de destino De encontrarte en su camino Y ella ser de mí Tu gran amor Mi mundo es de ella Mientras en tu universo Ella es solo una estrella Ella Ella es parte De mi vida Mientras en la tuya Ella es solo la tina Es un café Una noche de pasión Y es por eso que hay Contra de mí el amor Mi mundo es de ella Para ustedes señores Ahora más de parte De vientre De Maharani De Muzeta De Tito Driver De Josie De John de York De Transporte En la tuya Tito A mi familia Todos los patrocinadores Señores Muchas gracias Haciendo que esto le llegue a ustedes Panamá Tito Tito En caras y rotos vivas, descubriéndote... Oye, Yari, oye, Yari, oye, siempre fuiste mía En el área de los San Fisi Pasas haciendo en mis sueños, despertando en mi cuerpo Tu alma y la mía, trecio Hundiéndote contra viento y marea Tu mundo será el mío Contraverá que vayas por el mismo camino Caminaré Caminaré a tu lado Mi piel será tu abrigo Mis ojos tu mirar Tu aliento el mío Contra viento y marea Terminaremos juntos Entre son mis caricias Entre desecuidos No sobrarán palabras No bastarán Mirada Yo seré Yo seré tu amada Y tú Mi sueño Contra viento y marea Oye, que siga la salsa Si eres que siga la salsa Pero que siga la buena salsa De parte de DJ Intercom para todos ustedes Oye, mami Siempre fuiste mía Yo también Ibas naciendo en mis sueños Despertando en mi cuerpo Tu alma y la mía, trecio Hundiéndose contra viento y marea Tu mundo seré el mío Esa gente incondicional que siempre está contigo Por el mismo camino Caminaré a tu lado Mi piel será tu abrigo Tus ojos, tu mirar Tu aliento es mío Contra viento y marea Terminaremos juntos Entre son mis caricias Y entre desecuidos Yo quiero saber Yo creo que tú escribas ¿De dónde? ¿Dónde lo estás escuchando? ¿Dónde la estás tripeando? Pero a mí gente en el área de la ciudad También la gente en el área de Chorrillo Super Suicente Dios mío Contra viento y marea Dile a tu dueño Que ya no aguanto más Ya que se destape ya Dile que es cierto Que es cruel pero es verdad Cuéntale todo Díselo todo Dile que dependo de ti Piensa en el modo Para estar solos Si quieres yo se lo puedo decir Music Life 507 Y esa mirada Desesperada Todo Panamá dice salsa Todo Panamá dice salsa Si él te dice nena ¿A quién esperas? Si desde entonces Te empecé a querer ¿Quién quiere? Viene la parte de la calidad Sabes que me duele Verte compartir con él Dile que me quieres Dile que muero de celos por él Dile tu dueño Que no es tu dueño Que así tú mía tantas madrugadas Dile tu dueño ¿Cuál es tu sueño? Que no te amas Escuchando canciones Y hablando de amores Y calla cada vez que sale el sol Para quedarte dentro de mi habitación Dile tu dueño Salsa de parque de la terquedad Señores Es lo que estoy pidiendo Que tú no puedas darme Dime si no merezco que me quieras Como te estoy queriendo Dime El hechizo Estar en tu mundo Y robarte un beso Dime si es que a mí Me faltan requisitos O no tengo derecho A quedarme Preso en mi No es tu sueño Ahora yo le digo Que yo soy buen muchacho Y tú ni te das cuenta Lo que estás perdiendo Siempre te espere Y espere Déjame pensar No ya no va a ser cuento Mami Y juega aquí a la suerte Conmigo Juega aquí a la suerte Que yo nací solo para quererte Juega aquí a la suerte Conmigo Juega aquí a la suerte Un excelente mix señores Tratándolo con amor a ustedes Porque el amor que ustedes le dan a Dieter Como tiene comparación Juega aquí a la suerte Conmigo Que yo desesperado Tan enamorado Termina tu juego Juega aquí a la suerte Oye mamá el oya No No es preciso decir Que me quema tu voz Que me arrastra tu amor Que ahora mismo me lleva Dios No No es preciso decir Que ando loco por ti Que soy más que un ladrón Haciendo a tus manos Estran los tiempos que cantaba con la orquesta De Pedro Conga Maelo Ruiz No es preciso decir Tratando de llevarle la buena educación musical A los pelados también Que les gusta la carrera de DJ Terco Si me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Se me está quedando la costumbre de vivir así Se me parta el alma cuando dices Que no soy de ti Eres una llama que se apaga cuando sale el sol Eres tanto y tanto más que todo Sin explicación Yo le digo Y ya no puedo más No tengo tanto amor Espero ser si das Una oportunidad Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Se me está quedando la costumbre de vivir así Trabalando de esta manera Así resulta 2021 2021 Dándole buena música Buena calidad a ustedes Y eres todos los barrios Todas las discotecas Todas las personas que confían En el talento de DJ Terco I love you Si Este es para ustedes Amén Oye eso Ya no puedo más No tengo tanto amor Es que no sé si das Una oportunidad Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Es una pena Que tú seas así Es una pena Que no te guste ser llevada Por la buena Masoquista Me siento como tú pretendes ser feliz Con ese Con ese Con ese idiota que te trata Como a una cualquiera Sé que algún día Te hará falta mi amor El chombón mami Y no lo digo por despecho Aunque parezca Te equivocaste al elegir Entre él y yo Pero te vas a arrepentir La vida entera Te va a doler Tarde o temprano Ya verás Lo que te toca Cuando Cuando tu piel Ya no recite Y te abandone Tú a descubrir Con amargura Que tiene a otra Te va a doler Como me está doler Como me está doler Lo usamos así Señores en salsa De todo Panamá De parte de DJ Terco DJ DJ Terco Señores Para siempre Sí Y te lo he visto De una vez Mejor y buena Oye Por favor señora No se me ofenda No desprecio su amor Señora Comprenda Te explico Es usted muy bella Es usted perfecta Pero entienda que yo Busco otra senda Mira lo que busco Un amor de un plano Con olor a fresa Un amor natural Yerba ¡Belleza! Por favor señora No se me ofenda No la puedo querer Como a ella Una flor artificial Así es usted Es fiesta Restaurantes Un concierto a la diez Y al final de esta función ¿Quién sería yo? ¿Un qué? Un joven Hay seducto La hacemos socia En la grabación Con el premio Si eres ¡Ay! Por favor señora No se me ofenda No No Un precioso amor ¡Uuuh! 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 Yo se lo agradezco Pero que pena No me gusta No me gusta el visón Odio las pelas Una flor artificial Una flor artificial Así es usted Dios Es fiesta Restaurantes Un concierto a la diez Y al final de esta función ¿Quién sería yo? De Servicios Miranda Los número uno En reparación Y de Calderas Calderas No te quites la ropa Por favor todavía Y sigue el gormito Maero Ruiz Cantando salsa Y se lo traemos En un recopilado Para todo Para más Y eres de parte De DJ Terco Junto El Brain Monster No te quites la ropa Te quiero adivinar Y no me des la hora Que todo llegará ¡Dile! No te quites la ropa Quiero hacerlo yo Sin que tú te des cuenta Con manos de ladrón Quiero hablar de amor Con tu cintura Con tu cintura Dialogar No te quites la ropa Que quiero hacerlo yo Y a la luz de la sombra Te haré llorar mi amor No te quites la ropa Dile de Salsa Se viene Pero puro éxito De Maelo Ruiz Lleva como 20 Y lo hice uno que se me han metido En Panamá bastante Y por eso te lo traemos a ustedes Y ponemos de tartita Que yo sé que es del agrado De bastante a ustedes No es magia, pero bien que sentir lo que yo siento Al querer compartir de mi forma contigo mi cuerpo Que lo que tú sientes por ella Vicio infinito de arañarte En mí se entraña encontrarte Contra el viento y contra el mar Dime, ¿cómo puedo parar este vicio? ¿Cómo puedo parar este vicio? Este vicio fatal Vicio infinito de arañarte En mí se entraña encontrarte Contra bien y contra el mar Ay, mamá, dime ¿Cómo puedo parar este vicio? ¿Cómo puedo parar este vicio? Este vicio de amor Oye, la salsa que viene Oye, la salsa que viene Salgo tan desconocido Que miedo a veces me da Con todo el tiempo perdido Por nada Siento un gran coraje Te maldico cuando no estás Es algo inaceptable Es algo inaceptable Cuando estás presente Me vuelvo Un pedazo de paz Vicio Infinito de arañarte En mí se entraña encontrarte Contra bien y contra el mar Dime Dime ¿Cómo puedo parar este vicio? ¿Cómo puedo parar este vicio? ¿Cómo puedo parar este vicio? El vicio fatal Vicio infinito de arañarte En mí se entraña encontrarte Contra bien y contra el mar Ay, Dios mío Vamos a ganar unas dos salsas masones De Mayelo Ruiz Para terminar con calidad Como se debe este mix Señor, que parte de ti El vicio de amor Te queda aquí, loco ¡Oye! Vicio de tenerte Vicio de besarte Hicieron tu alma escarbar La forma que tienes de amar Para conocerme Vicio de tenerte Vicio de besarte A través de tu instinto Caronal I love you Music Live 507 Respeta